Amigos y amigas, bienvenidos, esperamos que estén muy bien, con la bendición de Dios, y aquí estamos de nuevo para aventurarnos con ustedes. Aquí nos vamos al campo amigos, junto con mis ovejas, y nos vamos a toda velocidad. Acá mis ovejas están contentos, felices, porque se van a llenar la panza, como se dice. Aquí me encuentro amigos, disfrutando del hermoso paisaje con vista panorámica a la ciudad de Cusco, y obviamente aquí cuidando mis ovejas. Así se disfruta amigos, estar en el campo, pero a la vez también se sufre, cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace calor. Los que alguna vez pasaron por esto amigos, sí me dejarán entender, ¿verdad? Los que pastean sus ganaditos, sus ovejitas, sus llamitas, sus alpacas. Y así se vive en el campo amigos. Después de una larga caminata, aquí me pongo a descansar un rato, y aprovechando. Hay que comer también, para alimentarnos bien. Ya me vieron mis ovejas, y si vienen ahí, seguramente me van a querer quitarme mi comida. Ellos también comen de todos amigos. Cuando te ven comiendo, se acercan todos, empiezan a quitarte, y de ley tienes que compartir también. Desde aquí ya se ve la vista panorámica a la ciudad. y se ve muy bonito y la lluvia también se viene y espero no mojarme yo sigo aquí pateando mis ovejas acompañado con el viento, con la lluvia y todo el día está así un rato está que llueve un rato que no mientras que voy continuando me encuentro con la cueva hay una cuevita al frente como una ventana grande que se ve y vamos a explorar, acompáñenme, vamos a ver ya me encuentro amigos aquí en la cueva está muy bonito, aunque no tan grande que digamos pero es muy bueno cuando cae la soleada para sombriarnos aquí, y aparte de eso cuando llueve también es muy bueno, pero aunque por ahí he escuchado que no es tan recomendable estar bajo una cueva cuando cae truenas y mira, acá hay una profundidad no tan profundo que digamos está inclinadito y por acá también y a ver y aquí hay una ventana una ventana para ver qué está pasando afuera amigos para los chismosos aquí está una ventanita y de afuera también se ve cuando salimos afuera se ve una ventana pequeña ya ven bueno mis aventureros ya llegamos a la parte final del video si te gustó dale me gusta no te olvides de suscribirte también a nuestro canal para poder seguir creciendo juntos y bueno conmigo será hasta el próximo video tupanán chiskama tupanán chiskama no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte y bueno conmigo será ha ta y y si la la tupanán pa ¡Gracias!